Por otro lado, el Ministerio de Cultura de El Salvador, junto a la Embajada de la República Popular China, inauguraron el Festival de Cine en el Museo Nacional de Antropología. Con una muestra de danzas tradicionales, arrancó el primer Festival de Cine Chino en el país. El cual durará tres días para que los salvadoreños puedan conocer más sobre la historia de la nación asiática. Las películas que se proyectarán, American Dreams en China y I Am Somebody y Dragon Blade, a través del séptimo arte, conoceremos un poco más de la cultura china, de su historia, de sus cotidianidades. El arte no tiene frontera. Como una forma relevante de arte visual, el cine constituye una vía indispensable de comunicación intercultural. A través de las películas, palpamos las diversas culturas y diferentes vidas. Con la iniciativa de presentar este ciclo de producciones, se busca fortalecer la cooperación en esta área, sobre todo porque la industria cinematográfica de China se desarrolla pujantemente en el mundo. Se ha reservado el tercer puesto del mundo en producción de cine y la taquila china ocupa el segundo lugar en el mundo. Las películas y cineastas chinos lucieron con frecuencia en festivales cinematográficos internacionales. Y hay cada día más películas coproducidas entre China y otros países. Es parte del esfuerzo que nuestro departamento pretende impulsar en los próximos meses para crear aquí, en este espacio, la Cinemateca Nacional. Entonces aprovechamos también para, junto con la cooperación china en los próximos meses, poder desarrollar y agreglar esta sala, tanto en esa fabulosa pantalla AISMAT, como también con el audio y con la tecnología cinematográfica de punta que tiene la República Popular. Para la embajadora de la Nación Asiática, durante estos siete meses de relaciones diplomáticas, ha sido vigoroso el intercambio cultural y abrir esta ventana permitirá aún más acercar a los pueblos. Las películas chinas al llegar a El Salvador atravesando el Océano Pacífico establecen una plataforma beneficiosa para la profundización de intercambio y cooperación culturales entre ambos pueblos. En el futuro, damos bienvenida a que cada día más amigos salvadoreños de todos los sectores visiten China celebre activamente eventos de intercambio allá para que más chinos conozcan el salvador y saborean la maravilla cultural de esta linda tierra. Las tres producciones se estarán presentando una por día en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán del 10 al 12 de abril a las 7 de la noche. La entrada es completamente gratis.